Para un padre como tú, jamás han existido las distancias. Nunca hay cosas inalcanzables ni dificultades demasiado grandes. Gracias por tanto, padre querido. Distinguidas autoridades de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar, personal docente, administrativo y apoyo, señores padres de familia, queridos niños y niñas, público en general. Estamos por celebrar el Día del Padre y nos parece muy justo incluir dentro de nuestro calendario un merecido homenaje a ese magnífico ser que es la cabeza de cada familia. No podemos dejar de felicitar a aquellos papitos que desde tempranas horas se levantan para acudir a sus centros laborales y continuar con esa lucha diaria que no conoce de tropiezos ni obstáculos que le impidan cumplir con sus principales deberes. Es por ello que a continuación daremos paso a la actuación que han preparado vuestros hijos con mucho cariño. Papi, ¿quién es la niña más bonita del mundo? Obviamente tú, mi amor. De nada. De nada. Oye, ¿y quién es el papi más guapo de todo el mundo? No sé, no lo conozco. ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Sh! 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 ¡Y cómo estuvo! ¿Qué voy a hacer contigo y este TikTok? venga el reto déjate caer y yo te voy a cachar ok confía tú déjate caer lista 1 2 3 y mi canción es el oído cantarte a tu vida muchas razas regalables es que tú me enamoraste mi papi es mío tú lo sabes mío mío yo sé que si lo veo como atrás yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de rasurar su corbata y sus zapatos me pondré sí sí y me iré como él a trabajar como mi papá como mi papá que lindo sería parecerme a mi papá como mi papá como mi papá que lindo sería parecerme a mi papá mi papi es fuerte para mí un héroe me da sin reservas todo su amor él es mi maestro se supone que ese señor se parece a mí en serio en qué me parezco yo a este señor en el pelo quizás porque la cara esa no es mi cara hoy gran venta nocturna toda la ropa y regalos para papá hasta un 50% de descuento en mandiles trapeadores escobas y todos los sartenes de teflón para que papá les prepare el desayuno a los niños 50% en la compra de dos mandiles y gratis una fibra para que papá deje reluciendo los trastes de la cocina aprovecha todas estas promociones 16 17 y 18 de junio papá ¿dónde está la leche? ahí está pero no la encuentro y si no encuentro ¿qué hago? es un licuado un licuado ahora un mica, dos, cincas, tres, cincas, cuatrano color de manzana el burro y la té el burro y la té y el asno tomé contigo son 10 hola papá quiero hoy decirte cuánto te amo y cuánto significas para mí cada día que pasa voy creciendo y me voy dando cuenta de la gran persona que eres cómo pasa el tiempo pienso uno a uno los momentos que forjaron nuestra hermosa relación papá gracias por darme la vida por ser mi héroe, mi ejemplo mi impulso para llegar a ser quien soy con tu ternura y ejemplo mostrarme día a día que hay que esforzarse para cumplir con nuestro deber eres para mí tan especial tanto que sabiendo que como hija la familia nos escoge yo te hubiese escogido a ti para que fueras mi papá gracias por todo papá nos vemos en el próximo video un plato hondo un plato hondo un plato llano un cuchillito y un tenedor soy un salero azucarera la batidora Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, plato llano, cuchillito, cuchillito, tenedor, tenedor, salero, salero, azucarera, batidora, batidora, olla exprés, olla exprés. Alto hasta la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, ese es mi patada. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar, él es el que nos regula a todos, ese es mi papá. Mi papá le cuenta, sabes lo que es, también le quiere mucho a mí y a mi mamá. Lo que yo quiero hacer en mi casa toda la vida es ser como mi papá, fuera su papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible papá, es posible papá. Gracias. Estas canciones tienen tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a san juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció. Estás junto a mí, me miras a dormir, me siento tan feliz. Voy a crecer, esperando a gran tamaño del mundo veré como tú. A nombre de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar, queremos expresarles nuestros sinceros saludos por el Día del Padre, para que pasen un armonioso día junto a sus seres amados y para que nunca dejen de ser personas ejemplares para la formación de sus hijos, que son la base de nuestra sociedad y el futuro del país. ¡Gracias!